Bueno, hemos estado otra compañera y yo ahí en Palestina, debido a la situación y las condiciones que hay en la zona de Gaza no hemos podido estar. Entonces hemos estado en Jerusalén y en varias ciudades de Cisjordania, que es donde Médicos del Mundo también tiene proyectos en la zona de Jerusalén Este. Y bueno, ha sido un poco el ver la situación de la misión allí, de las condiciones que hay y luego lo poco que hemos podido hablar con las compañeras que tenemos en Gaza, ha sido a través de un hub que ha montado Naciones Unidas en la zona de Rafa y que allí se han podido conectar. Hay que tener en cuenta que nosotros fundamentalmente, Médicos del Mundo, los proyectos que teníamos eran en la zona norte de Gaza, en Gaza City, y que prácticamente todos nuestros compañeros que vivían allí se han tenido que desperdicar por la franja, por los bombardeos y por los ataques. Entonces, bueno, están repartidos por todas partes, en Han Yunis, en Rafa y en otras zonas. Y dos de las compañeras que están cerca de Rafa son las que están haciendo un poco de contacto con el resto del equipo y con las que podemos tener contacto allí. Y bueno, son un poco las que nos han ido informando de la situación allí. Y luego sí que hemos podido ver con nuestros propios ojos lo que está ocurriendo en Cisjordania, que aunque no tiene la misma visibilidad que en Gaza, sí que se han complicado y han empeorado la situación que había antes de octubre. La misión que teníamos en este viaje ha sido, pues, evaluar un poco también la situación que tenemos allí, ver el estado del equipo, tenemos tanto personal espatriado como personal local, bueno, y evaluar un poco, un poco con una visión desde fuera, ¿no?, un poco y en colaboración con ellos, cómo podemos reforzar y reconducir las actividades que estábamos haciendo de cara a la nueva situación. La situación sociosanitaria ahora mismo en Gaza es horrorosa, no hay prácticamente hospitales en pie, no hay prácticamente ningún tipo de atención sanitaria. Ya se está denunciando por parte de otras organizaciones y de Naciones Unidas que, bueno, apenas quedan infraestructuras sanitarias y ni hay posibilidad prácticamente de entrada de medicamentos ni de equipamiento sanitario. Con lo cual, aunque el trabajo que ha estado haciendo Médicos del Mundo hasta ahora en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, era muy centrado en la salud mental, sí que estamos reconduciendo nuestras actividades a todo lo que es el apoyo del sistema sanitario. Ahora mismo reconstruirlo es imposible, no hay manera. Entonces, a través de socias locales estamos trabajando en la creación de puntos sanitarios en distintos refugios, ahora mismo en concreto estamos trabajando en dos, dos en el norte y dos en el sur de la Franja de Gaza, creando en esos refugios como pequeñas clínicas, pequeñas unidades sanitarias estáticas en esos campos de refugiados que puedan atender a la población de allí. La manera en la que los estamos atendiendo es buscando dentro de los propios campos de refugiados personal sanitario que ha tenido que desplazarse y que sean ellos los que atiendan e intentar dentro de lo posible facilitarles todo el equipamiento y el material sanitario. Y por parte de Médicos del Mundo, fundamentalmente estamos intentando también mejorar la capacitación de este personal sanitario en atención sanitaria de emergencias, que no es exactamente igual que una atención sanitaria normal por las situaciones y la condición. La incertidumbre es tremenda, sí que se va viendo que muy poco a poco va entrando a goteo algo más de ayuda humanitaria, de equipamiento y poco a poco entiendo que se facilitará la entrada de personal humanitario en la franja. Ahora mismo están empezando a entrar, pero con muchísimas, muchísimas restricciones, obviamente con el permiso de Israel, entonces bueno, no a todas las organizaciones internacionales se les va a conceder. En el momento en el que Médicos del Mundo pueda entrar, entrará primero para ver de propia mano cómo están nuestros compañeros, porque de algunos no tenemos noticias, no sabemos si están bien o mal, y luego ver con nuestros propios ojos también la situación real y en que podemos colaborar. Ahora mismo está funcionando y es una de las cosas en las que se está haciendo mucho hincapié, es en el sistema de clúster, el sistema de coordinación que hay entre todas las organizaciones internacionales, incluidas las agencias de Naciones Unidas, y se está resaltando la coordinación tan excelente que está habiendo. Entonces, bueno, junto con el resto de organizaciones veremos cómo podemos colaborar para ahora mismo salvar vidas y mejorar la situación de la gente. Más no podremos hacer. Si no hay una tregua, no hay un alto al fuego, no podemos hacer nada. Yo, al final, Médicos del Mundo, ni ninguna organización puede mandar a su equipo a que vaya a hacer una identificación de necesidades en Gaza. Es poner en riesgo su vida, porque están bombardeando en cada momento, no se está respetando ni hospitales ni sitios que supuestamente están protegidos por el derecho internacional, con lo cual, para nosotros, nuestra gran preocupación es tener a nuestro equipo a salvo y, a partir de ahí, sabiendo que puedan estar a salvo poder hacer nuestro trabajo. Entonces, es fundamental para todo, para que el personal pueda hacer su trabajo en condiciones de seguridad y para que pueda entrar el material, porque, al final, que entre material y lo bombardeen, estamos en las mismas. Es imprescindible un alto al fuego. Ahora mismo no hay en pie hospitales prácticamente, solamente quedan hospitales en la zona sur de la franja de Gaza y no hay ni personal ni equipamiento, o sea, no hay quirófanos en pie prácticamente. Los partos se están realizando en condiciones infrahumanas. Las mujeres, según dan a luz, tienen que salir del hospital porque no hay hueco para ellas. Se han visto imágenes de operaciones en el suelo sin anestesia. Entonces, sí, ahora mismo no hay una infraestructura sanitaria para todo el número de heridos que hay. Es imposible de atender. Pedimos, pues, lo que hablábamos, un alto al fuego para poder, y sobre todo, que permitan la entrada de ayuda y de personal humanitario y poder salvar y poder mejorar la situación de las palestinas y palestinos que están en la franja de Gaza y que tampoco nos olvidemos de Cisjordania, que también de una manera más disimulada, pero les están atacando igual y les están perjudicando y les están haciendo la vida imposible. Con lo cual pedimos, bueno, pues, el alto de cualquier violencia, ¿no? Cisjordania Cisjordania